¿Dónde te has metido? Sí, soy yo Era nuestra cita semana De la música chanfán Claro, claro Siete días preparándolo Siempre en la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amarte Dime si esta junto a ti Por supuesto Dime si esta más desangular Para tanto Tal vez no se vivir sin Quiero comerse una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala Se puede tener ella Quiero ser engancho Puede darme a díbelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Amor mío, déjala Amor mío Que me quieres que confíe en ti, juras que soy tu gran amor Pero no cambia nuestra situación, estoy harta de vivir así Sola, odiándote y amándote Amor mío déjala, amor mío déjala Se puede tener ella que no tenga, se puede dar de ella, dímelo Amor mío déjala, amor mío déjala Se puede tener ella que no tenga, se puede dar de ella, dímelo Amor mío déjala, amor mío déjala Amor mío déjala, amor mío déjala Se puede tener ella que no tenga, se puede dar de ella, dímelo Amor mío déjala, amor mío déjala Amor mío déjala, amor mío déjala, amor mío déjala